Javier Marco fue el director médico del Hospital Más Grande de España, el director médico de IFEMA, rodeado de un mundo de emociones. Fue un tiempo tremendamente emocionante. ¿Te emocionas a ver de vivirlo? Sí. ¿Fue complicado? Fue muy complicado, pero fue maravilloso. Hoy se desmonta el que fue su hospital. Suenan los toros, maquinaria, el quizema empieza a desmontarse. Ha pasado ya mes y medio desde que nos fuimos de aquí y recuerdo cómo era esto, lo que hacíamos aquí. Y bueno, pues lo añoro, fue una época terrible, pero profesionalmente para mí y emocionalmente para mí fue un gran tiempo. Estamos ahora mismo en lo que fue el pabellón 9, era un espacio inmenso, 21.000 metros cuadrados. ¿Cuántas camas? Pues aquí tuvimos 750 camas. Sí, la verdad es que impresiona. Al fondo, detrás de mí, en lo alto, es donde veis unas ventanitas, donde estaban los despachos. Y donde se hacían los directos. De la dirección médica, sí. Desde ahí había una gran panorámica. Llegamos a echar 14 horas diarias en las primeras semanas y estuvimos 40 días seguidos viniendo a trabajar. Atendimos casi 4.000 pacientes y la verdad es que tuvimos una mortalidad bajísima. Murieron creo que 18 pacientes, o sea que yo creo que estuvo muy bien. ¿Con qué momento te quedas de IFEMA? La uvi funcionó muy bien, nos fue muy útil. Consiguió que no tuviéramos que hacer lo que hicimos hasta entonces, que es trasladar a los pacientes críticos a otros hospitales. Y nos dio bastante tranquilidad. En la tele se han visto cosas terribles, pero la gente se le olvida. Es que llegó una de 38, bien, y se murió de repente. ¿La gente se le olvida? ¿Te crees que esto es una gilipollez? La gente joven, que es una gripe, y es que esto te coge y te mata y te deja seco en el momento. Es una cosa terrible. Hay un 70%, un 80% que van bien, pero es que el otro 15% te quiere un hospital y un 5% va a la uvi y de esos palman la mitad. O sea, que es una cosa que la gente no es que lo tenga que saber, es simplemente recordar lo que se ha visto en la tele y recordar las cifras.